En estos días, sorpresivamente, hemos tenido información, publicaciones, donde aparece viva relacionando al señor George Álvarez, que él sería uno de los dos únicos socios propietarios de esta empresa denominada Valencia Technologies, la cual ya habríamos nosotros rechazado la transferencia. Llama la atención para nosotros muchísimo que, a pesar de que este rechazo, el día de ayer viva ha presentado un recurso y obviamente se va a atender conforme normativa vigente, pero sorpresivamente, a pesar del recurso y del pronunciamiento definitivo que se espera en el marco de la norma, ya viva ha procedido, al parecer, presuntamente a transferir el control efectivo a esta prensa denominada Valencia. Nos llama mucho la atención por dos aspectos y muchos más, pero los que resaltamos es que esta empresa Valencia ha sido constituida el año 2019 y la misma se encuentra inactiva y nos llama la atención de que, obviamente, esta empresa empiece a asumir roles de control cuando el Estado boliviano, a través del ATT, ha rechazado de manera clara, a través de un acto expreso, el tema de la transferencia. Esta empresa Valencia ha sido constituida en Delaware, Estados Unidos, el año 2019. Esta empresa también reporta una situación de inactiva y la misma tiene dos personas como socios de la misma. Entre estas personas, los dos son personas de nacionalidad norteamericana y, como lo decimos, no solo son estos aspectos, nosotros vamos a dar toda la información a detalle en su momento cuando ya hagamos las acciones de fiscalización y tomemos decisiones de fondos para establecer la transferencia, pero por un tema de precautelar el debido proceso, nosotros podemos dar esta información pública. Pero eso sí, les puedo adelantar que hay aspectos que llaman mucho, definitivamente, la atención respecto a este tipo de transferencia o esta transferencia que se había planteado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los acuerdos a los que se quería arribar, porque, obviamente, el tema económico atinge muchas dudas respecto, obviamente, a las capacidades y, obviamente, a las inversiones que se pretendían hacer. Asegurarles, eso sí, que el ATT, cualquiera sea la decisión que pueda tomar o acción, vamos a velar la continuidad del servicio permanentemente.